El diario Avenire de la Conferencia Episcopal Italiana informó que la Beata Madre Teresa de Calcuta sería declarada santa en septiembre de 2016, durante el Año Santo de la Misericordia. Avenire señala en su edición que la agencia de noticias SAGI inicialmente había informado la fecha de la canonización para el 5 de septiembre, pero parece más probable que la ceremonia se desarrolle el domingo 4 de septiembre. En declaraciones, el subdirector de la sala de prensa del Vaticano, padre Ciro Benedettini, explicó que se está estudiando un proyecto sobre la futura canonización de la Madre Teresa. Aunque no confirmó la fecha que señalan los medios italianos, el padre Benedettini indicó que es necesario que la causa concluya y que el papa apruebe la canonización de la querida religiosa de origen albanés. El padre Benedettini precisó asimismo que no puede confirmar si es que, como indican algunos medios italianos, los cardenales se reunirán en diciembre para revisar el tema.